ORT informa. Regidores de Victoria pedirán cooperacha para llevar con gastos pagados al alcalde Jicotencal González Suresti a un recorrido por la periferia de la capital de Tamaulipas, para que vea la realidad en la que se encuentra su municipio. Así lo declaró la regidora por Movimiento Ciudadano Patricia Pimentel, quien señaló que la cooperacha será entre los regidores para que Jicotencal se enfoque a trabajar por la gente que le dio la confianza y cambie de ocurrencias. Esto tras la confirmación de que el presidente municipal de Victoria viajará a España y la India. Lamenta el gobierno de Tamaulipas las políticas públicas de la federación y es que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lamentó que desde el gobierno de la República no se apoye como se merece un área tan sensible y humana que requiere de instrumentos necesarios para un buen desempeño como lo es el sector salud y se dé prioridad a otros programas. Sin embargo, consideró que lo anterior son parte de las incongruencias que se observan en materia de políticas públicas por parte de la federación, con programas sociales para dar trabajo a quienes pudieran tener necesidad de un empleo, pero por otro lado no se homologa o apoya a quienes forman parte del sector salud. Fue la declaración del mandatario estatal. En periodo extraordinario, el Senado aprueba la reforma al artículo 19 constitucional a fin de aumentar el catálogo de delitos graves y prisión preventiva oficiosa cuando existan casos de abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales y robo de transporte en cualquiera de sus modalidades. Así lo destacó el senador Américo Villarreal Guerra, quien aseguró que las reformas constitucionales son para avanzar en materia de seguridad y justicia. Resaltó también las modificaciones al artículo 22 que incluye la extinción de dominio a los bienes de quienes hayan cometido actos de corrupción, robo de hidrocarburo y extorsión. Temas que dijo se discuten y analizan en los congresos locales del país. ORT te informó.